Primer partido en Alcobendas frente a Arapa. 4-1 para los locales. Está jugando por Rivas, Arón y Manolo. 5-1 ahora. Viendo lo bien. 5-1. 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